Bueno, muy buenos días. Esta mañana os hemos convocado para presentaros la segunda edición del Festival del Teatro del Mar, un festival que dejó de hacerse hace algunos años en Cartagena y que en esta legislatura el Gobierno municipal lo ha vuelto a recuperar, lo ha vuelto a rescatar con mucha ilusión y ganas para que se consolide como una cita obligada en el sector del teatro, por supuesto en nuestra ciudad a nivel regional y a nivel nacional. Es un festival que tiene esas premisas con proyección local, regional y nacional, que contamos con compañías locales, regionales y nacionales y que está dirigido por uno de nuestros actores con mayor proyección nacional, conocido por todos como Pepe Hortas. Es un festival plural y profesional con el principal objetivo de ganarse un lugar en el corazón del público, no solo cartagenero sino de toda la gente que viene en la época de estival aquí a Cartagena. Será del 3 al 7 de agosto y vamos a programar una oferta cultural siempre de calidad y completamente con el papel de Cartagena como destino turístico. Invitamos a todos a que acudáis a nuestro Parque Torres, lugar donde este año va a celebrarse este Teatro del Mar, un lugar idílico donde los haya, en el que disfrutaremos sin duda siempre todas las noches de la brisa del mar, de unas vistas maravillosas con el Teatro Romano abajo y con representaciones que son capaces de trasladar a los espectadores los sentimientos y emociones creados en el escenario. Y este año, como digo, empezamos el día 3 con una compañía que medio se lo debíamos un poco, porque tenemos comunicación con ellos, que es la compañía Talaya de Sevilla. Es una gran compañía, a nivel nacional tiene una importancia, muchísimos premios con la obra de teatro con la que vienen, el Rey Líar. Así empezaríamos el festival, continúa con Entre huevos andar al juego, con una compañía murciana, de la compañía teatral de Amigos del Tenorio, continúa con Enrique IV, de dirección de José Bote, también otra compañía de teatro de la entrega, una compañía murciana. Seguidamente seguiríamos con la compañía que llevaría…, perdón, que seguidamente estábamos hablando de Enrique IV, el sábado 6 de agosto tendríamos a Lolo, que es una compañía madrileña, afincada en Madrid, ya de hace muchísimos años, pero son cartageneros, son gente de Cartagena que emigró a Madrid y, bueno, ellos hacen clon. Ese día lo hemos dedicado a la gente más familiar, a la gente joven, a los niños. Creemos también que es muy importante la transmisión de todo eso para los niños y, aunque tiene unos matices, unas líneas muy clásicas, este año vamos a apostar también por esa compañía, con ese clon, con ese alolo. Y el último día del cierre, de momento, lo cerraremos la compañía de Itirambo con Ñaque.